Como mes a mes, Urrea, Grupo Urrea, todo lo de herramientas, tiene lanzamientos cada mes y me dicen, oye Poncho, ¿cómo los veo? Porque a veces nos presentes algunos, a veces no, bueno les voy a estar haciendo mes a mes los lanzamientos para que los conozcan Dulce Squad, el canal de las herramientas El catálogo completo lo puedes descargar aquí, solo entras a la página de Urrea así como lo ves, urrea.com, y bueno, te sale la página de inicio donde vas a ver todo esto, cada vez cambian estas portadas pero siempre el catálogo está disponible, lo puedes descargar directamente aquí o bajas un poquito y te vas aquí a Descargas ahí están Descargas, ya si quieres puedes descargar cualquiera de la marca como ves ahí se prende cuando pasó el mouse y bueno, ahí puedes descargar directamente los catálogos pero a lo que voy es que quiero mostrarles los lanzamientos en este mes les voy a mostrar los lanzamientos que fueron de julio el producto destacado fue estas cintas, aquí los podemos descargar muy simple, bajamos y ya abres tu catálogo, lo puedes descargar también en el PDF si quieres aquí está la flechita, pero bueno, vamos a verlo directamente aquí vamos a ampliarlo un poco, es la ventaja que pues como hacen tan buena calidad la publicidad o todo este catálogo, pues debe ser bastante clarito y aquí puedes ver todas las especificaciones de los productos lanzados y vamos a ver, estas son las cintas largas de fibra de vidrio para medir, están increíbles, ahí dice los usos les voy a mostrar lo demás porque son varios productos los que lanzan cintas largas de fibra de vidrio tipo crucet ahí están los topógrafos, arquitectos, ingeniería, plomeros, plantechas, tiros largos de más de 30 metros, esto es lo bueno para que nos facilite el trabajo de supresores de picos de Surtec que también están bien chidos, voy a pedir pronto unos de estos para hacerles unas pruebas porque se ven bastante interesantes sobre todo en los talleres de uso rudo y Surtec nos está sorprendiendo con las calidades que trae de hecho me está gustando bastante la marquita de Surtec pero bueno, ahí hay varios estos también una góndola con isla metálica esto es como para más el trapalero ya sabemos que nos ven muchos trapaleros ferreteros saludos, si tienes una trapalería y comenta ahí déjanos el nombre de tu trapalería en los comentarios para claro ahí, comentarte, saludarte juego de tres barras para cabecita también son para todo el tipo de anaqueles y todo esto aprovechamiento de espacios el estante metálico, este estante está de lujo espero pronto armar uno porque este es muy útil para mi taller como son bastante fuertes, cada nivel soporta hasta 250 kilos o sea, puedes meter ahí la herramienta y el material que quieras y te lo va a aguantar, estamos hablando de casi una tonelada este rack, está de lujo este ve, este además es de Surtec está de super lujo, es un buen producto yo lo destacaría, a mí es de los que más me gusta y bueno, ahora vamos con la tabla exhibidora para el mecánico igual, tienes tu store, tienes tu tienda de urrea la palería, venla armando así se ve bastante bien y es fácil que la gente pueda apreciar un producto a veces lo difícil de un producto es que la gente no lo puede ver o está lejos, o está guardado o solo en internet solo en línea es como para tener una idea muchos necesitan verlo físicamente para poder probar los equipos y estos son los del mes prácticamente estos son todos todos los meses son diferentes voy a hacerle muy pronto el de agosto porque también ya tengo algunos productos de lo que vamos, que voy a mostrarles y son de lanzamientos a veces no los vas a encontrar en todos lados pero cualquier distribuidor de urrea con los códigos que tienes aquí por ejemplo este que es la CLF30 así lo puedes conseguir o entras a la página o a donde quieras ahí con ese código es fácil identificarlo no olviden suscribirse si les gustó, comenten ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.